Sí, precisamente porque proviene de un vocablo que quiere decir puya, rostro, cara. Miren, los almacenes también los he comentado, los almacenes siempre están en las partes superiores. El almacén, mis amigos, está allá frente a nosotros, ¿observan? Esa construcción que parece que tuviera puertas, ventanas, esos son los almacenes. Esa construcción ahí encima es similar a la que vemos allá, a este lado, miren, es igual. De hecho, ¿por qué los ingresos grandes? Porque atrás está la cordillera. El aire frío ingresa y refrigera lo que se tiene en ese lugar, conservadora natural, ¿ok? Ahora, mis amigos, présteme, por eso quiero que vengan acá, présteme atención porque les voy a mostrar una imagen. No, esa de allá no, esas son construcciones preencaicas, si te das cuenta, son falsas ventanas, no es eso. Esa es gigantesca, ¿se va a ver? Ahora, mis amigos, miren, recuerdan el dios que les he mencionado, ¿verdad? Pero se acuerdan de él, ¿no? Muy bien, miren esto, miren, de esa construcción ahí que les he mencionado, que son los almacenes, nos movemos un poco hacia la mano izquierda, y vamos a ver que aparecen como tres torres, ¿ok? Bajen un poco la mirada y dicen que en la montaña aparece como el perfil de un hombre molesto. Ojo, boca y barba, ¿verdad? Sí. Lo ven, ¿verdad? De la construcción un poquito hacia la mano. ¿Vos sonar? De la construcción. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Claro, ven. Como ven, mis amigos. Venga, miren, lo llegan a ver, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién no lo ve? ¿Todos lo ven? Sí. ¿Todos lo llegan a ver? Sí lo ven, ¿verdad? Todos lo ven. Sí. ¿Lo ven? Parece que estuviera cargando algo. Parece que estuviera cargando algo. Bueno, ya no. Lo que les he dicho, esa es la representación física de ese dios que viene acá y enseña todas las artes. Sí, artes básicas. Arquitectura, astronomía, milicia, típica, típica. Se pierde en la selva peruana y ya nadie sabe. Agradece, supuestamente, trabajando su rostro en la montaña. Pero yo les hago una pregunta. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Que ese rostro es verdadero o falso? ¿O creen que es la erosión de la montaña? ¿Qué es la erosión de la montaña? Todo depende del grado de alucinógeno que uno haya consumido, ¿eh? Para ver un perfil ahí. Pero ese hecho, ¿por qué lo relacionaban? Por las características físicas. ¿Ya, mis amigos? Ahora, otra vez, mucha atención, miren. Acá también, prestenme mucha atención. De ese supuesto perfil, a la mano izquierda, hay otra construcción amarilla. Los que tienen buena vista van a ver que en la cima, un topo de la montaña, hay una bandera. Sí. ¿Nadre? Tiene cuatro colores, ¿verdad? ¿Qué es la bandera de acá? Ahí estamos, claro. De la parte más alta, miren, escúcheme. De la parte más alta, empezamos a bajar por el borde de la mano izquierda, poco a poco. Y van a ver que hay otro perfil humano. Nariz, órbita del ojo, y tiene una cinta en la frente, ¿verdad? Miren. Si no lo ven acá. Observen acá. Acá, vengan, vengan. ¿Sí? 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 Podemos ver otro, otro, otro perfil, ¿verdad? Sí. Muy bien. Miren que tiene una cinta. ¿Sí? En la frente. ¿Lo ven? Claro. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Pueden verlo? Sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí lo vemos, ¿verdad? En la frente. El símbolo de poder que se le daba a Lencano era una corona. Eran hilos trabajados que él se colocaba en la frente. Ese símbolo se llamaba Mascaipacha. Pacha quiere decir tierra. Mascai se le dice aquel que busca, aquel que quiere encontrar. Traduciendo, aquel que busca tierra. Seguramente fértiles para su pueblo. Lo curioso, mis amigos, que el trabajo que ven en la cinta de ese perfil es similar a lo que ven a este lado. El trabajo es distinto al que hemos visto en Pisac, ¿verdad? El de Pisac era muy simple, rústico. En este caso la piedra está muy bien trabajada, muy bien pulida. Unión de piedra con piedra. Posiblemente un sector ceremonial. Ya hay un acontecimiento astronómico. Amigos, este pueblo no conocía el año como nosotros tenemos. Ese es el año gregoriano, basado en meses y días. Su forma de trabajo basado en solisticio de invierno y solisticio de verano. 21 de junio, 22 de diciembre. El sol nace atrás de la montaña. 21 de junio. El sol nace un poco más hacia su mano izquierda, hacia la suya. Va subiendo el sol hasta que el sol reemplace el perfil. Miren acá. A este lado, un día normal. A este lado, el 21 de junio. ¿Ya, mis amigos? ¿Sí? El 21 de junio estaba relacionado con su fiesta importante. Era el verdadero día en que se hacía la fiesta del Inti Rain. Inti Sol Rain y Fiesta.